Como les dije al inicio estamos muy cerquita ya de celebrar el día del día de las fiestas de independencia de Guayaquil pero ya hay muchos eventos y justamente en el Malecón 2000 pues ya se da una exposición de dinosaurios gigantes de la prehistoria en donde seguro usted se sentirá como en la película de Jurassic Park, así tal cual y es que son 26 figuras que están confeccionadas en espuma, también pie sintética, metal y bueno tienen 15 metros de altura y emiten sonidos casi casi reales, también tienen movimiento, tienen luces y hasta parece que respiraran, así que si ustedes quieren pues pueden darse la cita aquí en el Malecón 2000 porque se ha tomado pues la parte de los jardines del Malecón esperando a grandes, a chicos para este feriado y poder disfrutar y también aprender, así que vamos a hacer contacto con nuestra reportera con Ivana Moreno que ya se encuentra ahí para que nos cuente muchos más detalles de esta exposición Ivana te escuchamos, ¿cómo estás? Berito he retrocedido muchos años atrás porque yo estoy en la exposición de gigantes de la prehistoria donde vamos a encontrar un sinnúmero de animales así como el que estamos viendo en el fondo pero para conocer más detalles de todo lo que los niños y las familias enteras van a poder disfrutar aquí me acompaña Washington Toledo quien nos va a hablar un poquito más de cuáles son estas características que tienen cada uno de estos animales Digamos aquí en la exposición de eventos de gigantes de la prehistoria tenemos 23 animatrones de los cuales está dividido en tres secciones, la era el hielo con 5 animales, 5 especies la dragón y mitológico 6 especies y la dinosaurio con 2 especies Ahora, tenemos diferentes etapas como usted lo mencionaba, pero aquí la gente no solamente va a poder ver sino también un poco aprender Claro, a la entrada los guías le entregan un díctico a los niños para que lo llenen las diferentes preguntas que van a ir encontrando en cada sección y al finalizar los niños que han completado las preguntas le dan un diploma para que vayan contentos y fieles a su casa Estamos aquí en lo que es la época jurásica Dentro de esta etapa, ¿cuántos animales podemos encontrar? Aquí encontramos 12 dinosaurios que estamos hablando de 67 millones de años atrás que cuando fueron, se extinguieron ¿Y estos, dónde se realizaron estos animales que realmente nos llaman mucho la atención porque son completamente reales? Sí, claro, estos vienen a una gira por toda la América, han venido de México han venido de Estado en Singapur, en Taiwán, en Argentina, en Brasil y la última vez que antes de Ecuador estuvieron en La Paz, Bolivia y actualmente aquí en Ecuador que van a estar durante un año aquí en el país y de aquí nos vamos el 15, vamos a estar en Puerto Víos del 15 de noviembre al 1 de enero del 2016 ¿Y aquí en Guayaquil, de cuándo hasta cuándo la gente va a poder disfrutar? Se abrieron las puertas del 1 de octubre hasta el 8 de noviembre el valor de la entrada, 5 dólares adultos, 3 dólares niños, 2 dólares 50 discapacitados hasta la presente fecha han entrado 9.500 personas ¿Y cómo ha sido la acogida? Los niños cuando ven, quizás, ¿cómo es la reacción que ellos tienen al ver todos estos animales que vivieron hace muchos años aquí en la Tierra? 67 millones de años atrás, muchos niños se distraen, quieren agarrar al animal, subirse pero por seguridad siempre nosotros estamos controlando con los guías, que tenemos 12 guías en toda la exposición y ahí hay otros niños que se asustan en cambio, pero de todo se ve aquí Y aquí algo muy bonito que estábamos viendo es que también se pueden tomar fotos, ¿no? para llevarse un bonito recuerdo de que estuvieron aquí en la exposición de los grandes de la prehistoria Correcto, aquí tenemos el famoso Dino Ray, que el valor de la foto es un dólar para los niños para que se lleven un recuerdo a su casa y en algún momento vean en el pasado y dicen ah, tú y yo en la exposición, ¿no? Perfecto, muchas gracias Washington, así nosotros seguimos con ustedes en estudio realmente esta es una alternativa muy bonita para disfrutar en familia Se vienen las fiestas de Guayaquil y qué mejor que disfrutar aquí dentro de nuestra misma ciudad Esto está ubicado en el Malecón 2000 en el área del Jardín Botánico Estamos con ustedes, así que regresamos con ustedes en Estudio Verónica